Los nicoleños sabemos mucho de acuerdos, porque nacimos en la ciudad del acuerdo, porque acá se firmó, en 1852, el acuerdo que cambió la historia, que nos hace grande como ciudad y mucho más como argentinos. Nosotros más que nadie sabemos que hay muchos tipos de acuerdo. El acuerdo imposible, que nos hace duplicar el orgullo y las ganas de ir para adelante. El acuerdo espontáneo, que nos sorprende y nos da fuerza para seguir justo cuando más la necesitamos. Y nos hace sentir más nicoleños que nunca. El acuerdo que no resiste discusión, porque todos sabemos que no hay otro como el nuestro. Están también los nuevos acuerdos, los circunstanciales y los que queremos que se queden. Muchas gracias, nene. Y los acuerdos de toda la vida, que no necesitan firma. Sigamos más de acuerdo que nunca. San Nicolás de los Arroyos, generando acuerdos desde 1852. San Nicolás de los Arroyos, generando acuerdos desde 1852, el acuerdo de la vida, que no necesitan firma.